Hoy día no tengo un tema, tenía un tema pero... ...dame lo que tengas en el bolsillo, a esta altura del partido cualquier cosa servirá. Tan sólo cuentas sólo una historia, que aunque no tengas memoria, la sabrás muy bien contar. A este paso ya he aprendido que lo tuyo ya es mío, y todo lo que tuve, no existió jamás. Fuimos aviones de papel, soñando que era fácil volar, y sólo sabemos caer. Fuimos aviones de papel, sin fuerzas para despertar, entre el futuro y el ayer. Si nadie nos empuja a nuestro vuelo, sólo es acto de esperanza. La del tonto, la de quien nunca aprende nada. Toma, lo que quieres llevarte ahora, quédate con el sencillo, y la excusa que no usarás. Vale, que ya se nos hizo tarde, que las letras de los mensajes, no aprendieron nunca a hablar. A este paso ya he aprendido que no es tuyo lo que es mío. Tan sólo duele tanto tratar de no recordar que... Fuimos aviones de papel, soñando que era fácil volar, y sólo sabemos caer. Fuimos aviones de papel, sin fuerzas para despertar, entre el futuro y el ayer. Si nadie nos empuja a nuestro vuelo, sólo es acto de esperanza. La del tonto, la de quien nunca aprende nada. Fuimos aviones de papel, sin fuerzas para despertar, entre el futuro y el ayer. Si nadie nos empuja nuestro vuelo Solo es acto de esperanza La del tonto, la de quien nunca aprende nada Gracias por ver el video